Gracias por ver el video. Quiero agradecerle a Valo por la presentación y además por recordarme un momento de mi vida en que no suelo recordarlo mucho, que fue mi paso por la Facultad de Derecho. El por qué aguanté la Facultad de Derecho se los puedo contar tomando un café si quieren otro día, porque si mi papá se entera, ahí puedo tener algún tipo de problemas. Yo vengo del Departamento de Humanidades, de la Especialidad de Lingüística y Literatura. Veo algunas caras conocidas, algunos de ustedes creo que me han parecido ya en los cursos de Estudios Generales. Así que, nada, estamos en casa, estamos en familia y voy a tratar de explicarles a ustedes algunas cosas sobre análisis del discurso. Y curiosamente lo voy a hacer sin usar la pizarra. En un momento ustedes sabrán por qué. Bueno, quiero decirles también ya de entrada que el tema del análisis del discurso, definir qué es el análisis del discurso o explicar qué es el análisis del discurso en una charla relativamente breve, que tenga un espacio también para que podamos conversar e intercambiar opiniones, es sumamente complicado. Es casi como pretender definir qué es la literatura en 45 minutos, o qué es el cine, o qué es un periódico en 45 minutos. Entonces, lo que he decidido es, en primer lugar, no aburrirlos con terminología, no caer en un exceso de metodología que a veces oscurece las cosas, ni tampoco caer en una serie de cuestiones de vocabulario especializado, porque más importante que la forma de las palabras es el contenido de lo que se quiere expresar y lo que se quiere decir. Ustedes lo verán en un instante y lo verán también porque, como introducción, lo que voy a hacer es leerles un poema. Curiosamente, la gente que hace análisis del discurso no suele ser amiga de la poesía, y muchos de mis colegas que se dedican a la lingüística formal tampoco. Y, curiosamente, hay alguna gente que hace ahora literatura que tampoco les gusta la poesía. Entonces, yo, para darles un poco la contra a mis colegas, lo que he decidido es ponerles, empezar con ustedes compartiendo una experiencia, que es la experiencia de leer un poema, y luego intercambiar algunas perspectivas de análisis sobre este poema para ir encaminando un poco de lo que se trata esto. Fíjense ustedes. Quiero recordarles, además, que este poema que les voy a leer, que es un soneto de Lope de Vega, fue rescatado por un filólogo mexicano que se llamó Antonio Latorre y que lo utilizó para contar una anécdota que también voy a compartir con ustedes en un instante. Y contó la anécdota, que es una anécdota ficticia, además, por supuesto, en una ceremonia de lo más formal. El soneto de Lope de Vega está dedicado a la noche. A la noche. Y lo voy a leer dos veces. Dice así. Noche. Lope, fabricadora de embelecos, loca, imaginativa, quimerista, que muestras al que en ti su bien conquista los montes llanos y los mares secos. Habitadora de cerebros huecos, mecánica, filósofa, alquimista, encubridora vil, lince sin vista, espantadiza de tus mismos ecos. La sombra, el miedo, el mal se te atribuye, solícita, poeta, enferma fría, manos del bravo y pies del fugitivo. Que vele o duerma, media vida es tuya. Si velo, te lo pago con el día. Y si duermo, no siento lo que digo. No es un soneto sencillo. Pero es un sonito que ustedes verán resulta mucho más claro de lo que parece. Lo voy a leer por eso por segunda vez. Dice. Noche, fabricadora de embelecos, loca, imaginativa, quimerista, que muestras al que en ti su bien conquista los montes llanos y los mares secos. Habitadora de cerebros huecos, mecánica, filósofa, alquimista. Encubridora vil, lince sin vista, espantadiza de tus mismos ecos. La sombra, el miedo, el mal se te atribuye, solícita, poeta, enferma fría, manos del bravo y pies del fugitivo. Que vele o duerma, media vida es tuya. Si velo, te lo pago con el día. Y si duermo, no siento lo que vivo. Bueno, este soneto fue leído por Antonio Latorre en una ceremonia de los más formal. Tan formal como esta. Y fue leído para agradecer que había sido incorporado en el Colegio Nacional de México, que es un colegio donde se reúnen intelectuales de mucho prestigio en México. Entonces, Latorre hizo, después de leer el texto, la siguiente comentó la sinigna anécdota. Y dijo que para comentar el texto había invitado a un grupo de gente a su casa. Todo esto es ficticio, pero ustedes van a ver en un instante por qué tiene relación con lo que les voy a explicar en un instante. El texto no es sencillo. Sé que el soneto que acabo de leer no es fácil. Entonces, Latorre, después de leer el soneto, dice a sus amigos, le sirve un tequilita y le dice, comentemos el texto. El primero que pide la palabra dice algo más o menos así. Dice que el soneto le recuerda el simbolismo de Lope y desarrolla una oposición en relación con el barroquismo de Góngora. ¡Ah, su madre! Esto suena a enseñanza de colegio. Pero es verdad, ustedes además en el colegio, por colegio y formación general, saben que Lope y Góngora tenían perspectivas poéticas distintas. Inmediatamente, apenas termina este primero de dar esta explicación, aparece un segundo y dice algo todavía mucho más sensato. Con todo lo relativo que puede ser la palabra sensato. Dice que ese soneto le parece un adelanto en siglos a lo que viene a ser Baudelier. Y discuten sobre Baudelier. A quien ustedes también, de alguna manera, conocen por cultura general. Aparece otro, tercero, que desde un punto de vista incluso mucho más culto y mucho más erudito, hace todo un repaso sobre la importancia de la noche en la poesía de Occidente. Imagínense. Imagínense cómo se va poniendo la tertulia. Hay otro que inmediatamente sale de este tipo de discurso y dice, ¿sabe qué? En realidad yo no sé qué cosa es lo que ha ocurrido, porque ni sé quién es Baudelier, ni sé cuál es el valor simbólico que puede tener, ni sé, nunca he leído a Góngora. Me jalaron en el colegio cuando me pusieron estas cosas. Y dice que, en cambio para él, este poema le ha hecho recordar a la desesperación que tiene cuando no puede dormir. Al insomnio. O sea, todos los que hemos tenido insomnio alguna vez sabemos lo que eso significa. ¿De acuerdo? Y sabemos cuánto siente uno que de repente el tiempo pasa y la noche también. Y dice que incluso este sentimiento de desesperación y ansiedad se lo ha evocado el siguiente verso, que es decir, solicita, poeta, enferma, fría, mecánica, filósofa, alquimista. Una vez que se abre esta línea de discusión, aparece un penúltimo que dice que a él, más que el insomnio, lo que le ha hecho recordar es cuando regresa caminando a sus casas en una noche oscura. Es decir, le ha hecho acordar cómo retumban sus pasos en las paredes cuando él regresa a su casa en una noche oscura, silenciosa. ¿Y qué cosa es lo que le ha hecho acordar esos pasos que él oye? El siguiente verso. Noche espantadiza de tus mismos ecos. Bonito. Hasta que aparece un último que se había mantenido callado. La gente había dado gala de su traducción, de su experiencia de lectores. Y aparece uno más que pide la palabra y dice lo siguiente. Que a él, noche fabricadora de embelecos, lo único que le refiere, noche fabricadora de embelecos, es que se trata de una cláusula trimembre acentada en la segunda sílaba. Se acabó el encanto. Sin embargo, es una cosa curiosa. Ninguno de los que estaban ahí sentados se ríe. O sea, yo cuando leí la anécdota imaginada por Alatorre, evidentemente aparece este fulano todos haciendo gala de su traducción y de repente aparece uno que dice simplemente, ya ni Baudelier, ni el valor simbólico de la noche, ni la experiencia poética de escuchar los ecos de los pasos. No, simplemente lo que dice es cláusula trimembre acentuada en la segunda sílaba. Se acabó la magia. Sin embargo, curiosamente Alatorre lo que dice es, nadie se ríe. Y la pregunta es, ¿por qué no se ríe nadie? Y la respuesta es porque todo eso, entre Baudelier, entre el valor simbólico, entre la experiencia, todo eso forma parte del sentido de este soneto. Es decir, todos los que están alrededor, convocados en esta tertulia ficticia de la Torre, colaboran unos y otros, den de su propia perspectiva, para aclarar una partecita del sentido general de este soneto. Y fíjense cómo van desde la experiencia, desde la cultura, hasta cuestiones técnicas, como cláusula trimembre acentuada en la segunda sílaba. Pues bien, ¿por qué empiezo por acá? Porque el análisis del discurso es justamente eso. No cláusula trimembre acentuada en la segunda sílaba, sino que hace, el análisis del discurso, es acercarse a interpretar, a describir el sentido de un texto o de un discurso. Y evidentemente, el sentido de un discurso no se agota sólo en una descripción gramatical, sino que se aboca, se comienza a construir en una serie de elementos que están más allá de la propia literacidad de un verso o de un discurso. Es, desde ese punto de vista, esta experiencia que imagina a la Torre como parte de esta presentación y que he comenzado citándolo, es justamente lo que consiste el análisis del discurso. Es decir, con este punto ya nos podríamos decir, ¿qué consiste el análisis del discurso? Consiste en desentrarse. Es como preguntarse por el sentido de un soneto de López Vega. Es más o menos eso lo que está atrás del análisis del discurso. Es más o menos lo que está atrás del análisis del discurso. ¿Y por qué digo que es más o menos lo que está atrás del análisis del discurso? Porque hay una cosa que es curiosa. Se habla del análisis del discurso, pero no se preguntan qué es el discurso. Es mucho más fácil tener una idea en qué consiste el término análisis. Pero el término discurso es tan complicado como ponernos a discutir acerca de qué puede ser un soneto o qué puede ser un poema. La razón es mucho más transparente y fácil de entender si situamos la idea de discurso en algo que ustedes deben haber visto en Estudios Generales Letras, supongo. O por lo menos yo lo sigo dictando cuando dicto en Estudios Generales Letras y hay algunos colegas míos que también lo siguen haciendo. Ustedes se acordarán de la famosa dicotomía de Sussure. ¿De acuerdo? Lengua por un lado, habla por el otro. ¿No es cierto? No hay lengua sin habla, nadie habla sin lengua. Pues eso que ustedes saben, y que yo se lo escuché a Luis Jaime Cineros hace un montón de años, ¿de acuerdo? Eso, esa dicotomía, en esa dicotomía está en sí mismo el germen del análisis del discurso. Solo que, en lugar de decir análisis del habla, se coloca análisis del discurso. ¿Me están siguiendo? Es muy sencillo. Durante mucho tiempo, y desde Sussure, lo que ha ocurrido siempre es que, por un lado, teníamos la lengua y por otro lado teníamos el habla. Y ustedes se acordarán que decíamos que el habla era lo concreto en oposición a la lengua que era lo abstracto. Se acordarán que decíamos cosas como que el habla es lo individual en oposición a la lengua que es social. Se acordarán que incluso se le daba al hablar una característica como actividad, movimiento, que es lo que supone el ejercicio de hablar, en oposición a la lengua que se le daba cierta estaticidad. El análisis del discurso lo que hace es estudiar actos de habla. Y esta es una cosa bien importante. Y es una cosa bien importante porque es lo que hizo que cuando comenzó el análisis del discurso se estableciera como una disciplina opuesta a la típica disciplina lingüística o la típica descripción gramatical. Porque la descripción gramatical o la descripción de la lingüística hasta hace 20 años estaba concentrada en la lengua, no en el hablar. ¿De acuerdo? Entonces, este giro, este cambio, que parece bastante ingenuo, es realmente un cambio de perspectiva notable porque amplía la interpretación. O sea, ya no me sirve saber qué cosas son sustantivos, adjetivos, etc. No me sirve solo saber qué cosas, sino también necesito preguntarme acerca de dónde, cómo, para qué y cuándo se produjo un acto de habla. Ahora, ¿por qué no se le puso análisis del hablar y análisis del discurso? Por una razón simplemente, digamos, coyuntural. Porque quienes empezaron esto fueron los franceses y porque en Francia había más una tradición por el discurso que por el hablar. Hay otra perspectiva que dicen que el análisis del discurso no existe, que lo que existe son análisis de acto de habla. Bueno, es cuestión de nombres y de perspectivas. Pero finalmente, lo importante es que se establece a través del análisis del discurso o el análisis del hablar o el análisis de los textos, se establece una perspectiva opuesta a una perspectiva abstracta, asocial, separada del contexto comunicativo y sobre todo separada de los hablantes o de los usuarios. Y a esto voy a llegar en un minuto. Entonces, así como decía Antonio de la Torre en el ejercicio que les acabo de mostrar, en la anécdota, podemos leer un texto de López Vega, este soneto, y hacer un análisis del discurso. O sea, esto que acabo de hacer es un análisis del discurso. Es un ejercicio de análisis del discurso. Si yo me puedo concentrar, imagínense ustedes que el discurso en este caso es sinónimo de soneto, y puedo hacer una descripción acerca de todo aquello que contribuye con el sentido general del poema. Puedo concentrarme desde asuntos que tienen que ver con la experiencia, asuntos que tienen que ver con la cultura en general, hasta simplemente esa explicación descarnada, fuera del contexto de realización, que se redujo en cláusula, trimembre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, es bastante sencillo, no hay ningún truco en esto. Es simplemente, ¿dónde pongo el énfasis? Ahora, lo que sucede es que el lugar en donde ponga el énfasis va a tener consecuencias, y va a tener exigencias metodológicas distintas. Si el énfasis está puesto en el plano abstracto, que es lo que ustedes hicieron en los colegios, y yo también, todo este asunto de machacar las categorías, gramaticales, etcétera, 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 me va a dar un tipo de exigencia y una perspectiva analítica distinta que si me tengo que concentrar en estudiar los actos de habla o los discursos en contexto. Son exigencias distintas. Y en un rato van a ver por qué. Y esto me parece importante. Por ejemplo, si yo estoy hablando de análisis del discurso, entonces yo tengo que ser capaz de explicar cómo se elabora el sentido de un discurso. Ese es el propósito. O sea, el análisis del discurso lo que hace es explicar cuál es el sentido de un discurso, o de un acto de habla, o de un texto. Sea oral o sea escrito. ¿De acuerdo? Es importante. El análisis del discurso no es sólo análisis de actos verbales orales. Además, también es el análisis de actos verbales escritos. Lo cual es otro avance. Porque si yo estoy trabajando con textos escritos y estoy trabajando con textos orales, mi análisis va a estar sujeto a condiciones de producción distintas. Y voy a regresar en un instante a algunos ejemplos para que ustedes lo vean con más claridad. Ahora, entonces, pues, tenemos esta dicotomía entre el análisis tradicional de la lingüística hacia lo abstracto, que es un análisis de lengua, y el análisis concreto sobre modos de expresarse, sea orales o escrito, que viene a ser análisis del discurso, análisis de texto o análisis de actos verbales. Les decía también que, por ejemplo, no basta conocer gramática, sino que es necesario, por ejemplo, recurrir a la experiencia. Es necesario tener un poco de sensibilidad y es necesario tener un poco de cultura. En cambio, si me concentro únicamente en el análisis abstracto, gramatical, de repente ustedes lo saben, por lo menos yo lo viví así, cuando he hecho análisis gramatical, a veces los hablantes no aparecían, los contextos no aparecían, y la cultura prácticamente aparecía un arete como un muestra, un adorno en el que se acomodaba el profesor. Ahora no, en el análisis del discurso, la cultura y la sensibilidad son parte del análisis. ¿Y por qué son parte del análisis? Porque si lo que quiero es describir el sentido de algo, tengo que tener un mínimo de información cultural y de sensibilidad. Por ejemplo, sin esto que les digo de sensibilidad y que está más allá de la propia enunciación gramatical, el efecto de noche espantadiza de tus mismos ecos, que es una explicación, una glosa bastante bonita, desde un punto de vista de la experiencia, no sería posible. Porque ahí no interesa tanto en qué consiste, cuál es el número de sustantivos, adjetivos, posesivos, qué sé yo, que están, sino tienen que ver con mi propia experiencia. Y es esa experiencia la que me sirve para asignarle un sentido a este verso. Lo mismo podríamos decir de esta noche que aparece calificada como filósofa, alquimista, poeta, como parte de la lucha con el insomnio, en el que hemos padecido más de uno de los que está aquí. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero. Lo segundo, es que en el análisis del discurso, cualquiera sea la orientación teórica, siempre responden, o deberían en principio, responder a los dos principios, valga la redundancia. Dos principios. Son principios bastante sencillos. Se pueden enunciar de distinta manera y podrían servir para hacer tesis postdoctorales cada uno de ellos, pero son muy sencillos. El primer principio es que hay que distinguir la comunicación de algo a alguien de la comunicación con alguien. repito, hay que distinguir la comunicación de algo a alguien de la comunicación con alguien. Porque me plantean cosas totalmente distintas. La comunicación de algo a alguien es una pregunta por los contenidos. ¿Cierto? Por la manera como se produce un enunciado. Por la manera como se construye un enunciado. En cambio, la preocupación por la comunicación con alguien me incorpora la noción de alteridad, el alter ego, el receptor, el intérprete del discurso. Y esta diferencia entre la comunicación de algo a alguien de la comunicación con alguien es también fundamental a la hora que uno va a estudiar un texto. cualquier texto que sea. En un rato voy a poner algunos ejemplos para que lo vean todavía con mayor claridad. ¿Por qué digo que hay que tener en cuenta esta diferencia? Porque la pregunta por la comunicación de algo a alguien que ve la estructura del discurso, lo que hace es simplemente preguntarnos ¿cómo han hecho para producir tal o cual discurso? Y la pregunta de la comunicación con alguien lo que hay que hacer es ver a quién está dirigido ese discurso. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes escuchan lo siguiente. En un lugar de Lima de cuyo nombre no quiero acordarme ¿ya ven? En un lugar de Lima de cuyo nombre no quiero acordarme no ha mucho tiempo que vivía un arzobispo de los de Lanza de Astillero a Darga Antigua, Rosín Flaco y Galgo Corredor. Lo repito. En un lugar de Lima de cuyo nombre no quiero acordarme no ha mucho tiempo que vivía un arzobispo de los de Lanza de Astillero a Darga Antigua, Rosín Flaco y Galgo Corredor. Es el primer párrafo de Don Quijote La Mancha. No he tenido que decirles que es el primer párrafo de Don Quijote La Mancha porque yo asumía que ustedes iban a ponerme esa información. ¿Estamos? Es decir, yo sé que estaba transmitiéndoles a ustedes personas cultas e instruidas esta información que es una información que ustedes tenían que poner y que forma parte del sentido general de este primer párrafo. Y también había calculado y fíjense cómo sí la reacción ha sido más o menos rápida que apenas terminé de cuyo nombre no quiero acordarme hubo ya un primer barullo entre algunos de ustedes. Incluso por ahí vi unas sonrisas así bastante solapas como diciendo este texto sí lo conozco. Y claro, cuando después no es Mancha sino es Lima y cuando inmediatamente luego aparece esta referencia del arzobispo entonces ustedes ya saben porque estamos en el mismo contexto porque sé quiénes son ustedes porque tengo en cuenta quiénes son mis receptores sé que ustedes pueden imaginarse que estoy jugando con un contexto cercano a nuestra vida universitaria desde hace un par de años. ¿De acuerdo? Esa información que ustedes están colocando es una información con la que cada uno de los receptores viene y se acerca a interpretar un texto. Sin esa información el texto carece de sentido. Fíjese que incluso el sentido general de este discurso que ustedes han colocado por su propia reacción no sé cuánto ha contemplado el sentido o el verdadero significado que tiene la frase lanza en astillero. O adarga antigua no sé cuántos cuando escucharon adarga pensaron en los escudos de piel o cuando escucharon lanza en astillero pensaron en el lugar donde quienes han visto el Quijote ponían siempre las lanzas y en cualquier película y al costadito se colgaban se ponían de pie. Esta es una información que resulta colabora con el sentido general del texto pero que sin embargo no es colabora pero no es la central. Tampoco creo que hayan ustedes descubierto que en esta frase hay una estructura sintáctica típica del siglo XVI porque esa información es interesante pero no es indispensable para poder entender el sentido de lo que acabo de decir. Como por ejemplo basta que yo les diga en el nombre del padre del hijo y de él y ustedes me van a colocar lo que falta y esto tiene que ver con el análisis del discurso en el que no solo son categorías gramaticales no solamente son términos sino también que son experiencias son sentidos son sensibilidades y es la cultura que cada uno de nosotros pone en el momento que se acerca a una manifestación verbal. Hay un proceso que alguna gente identifica con un nombre bastante elegante aquí que dice que es la evocación para preguntarnos por el sentido último de un discurso hay que dejar que el texto evoque cosas y eso que evoca que puede ser distinto en uno de otro forma parte de lo que hay que tratar de desentrañar cuando uno hace análisis del discurso. Por ejemplo si recurro al diccionario de la academia y busco el significado de una palabra como operación fantástico operación ahí lo que voy a entender voy a encontrar en el diccionario de la academia es una información no de análisis del discurso sino una información de lengua como decía hace un instante por eso que el diccionario me va a decir es un sustantivo no solamente es un sustantivo sino que además es un sustantivo masculino y lo va a definir de la siguiente manera me va a decir que es la ejecución de algo y yo ¿qué hago ahora con eso? ¿qué hago con eso? si resulta que escucho no salió bien la operación entre dos médicos o sea no salió bien la operación dicho entre dos médicos dice algo distinto que nos salió bien la operación dicho entre dos matemáticos o nos dice algo totalmente distinto si hablamos entre dos ladrones y nos dice algo totalmente distinto si lo pensamos entre dos banqueros y nos dice algo totalmente distinto si lo escuchamos entre los representantes y Anacocha y el señor Santos de Cajamarca y escuchamos algo distinto si no salió bien la operación es dicha entre dos congresistas totalmente distinto totalmente distinto y nos dice algo totalmente distinto si lo escuchamos entre dos lingüistas porque porque ese significado abstracto de lengua es insuficiente para explicarme el sentido que esa unidad adquiere en cada contexto de realización eso que ustedes pueden ver como distinto entre nos salió bien la operación dicha entre dos matemáticos o nos salió bien la operación dicha entre dos congresistas esa diferencia que ustedes ven es una diferencia de discurso no es una diferencia de lengua y esa diferencia es parte del objeto de estudio del análisis del discurso siempre y cuando uno conozca la otra cultura ¿verdad? porque para poder yo tener una capacidad interpretativa y analítica en términos de lengua y de cultura tengo que conocer la lengua y tengo que conocer la cultura ¿sí? por ese tipo de problemas pasan los traductores los traductores por ejemplo de obras literarias o sea hacer una traducción de una obra literaria que está claramente situada en cierto contexto y por ejemplo y pasarla a otra pienso en Arguedas el zorro de arriba y el zorro de abajo más situada ¿sí? y pasarla al turco o al croata ¿de acuerdo? entonces ese tipo de cambios supone apropiarse de toda una experiencia que acompaña las manifestaciones discursivas y que evidentemente tienen que ver con la sensibilidad tienen que ver con la cultura y tienen que ser tienen que ver también con una disposición a querer reconocer en lo posible todo aquello que está detrás de un discurso emitido en una obra literaria o en un discurso coloquial ¿sí? el análisis del discurso puede servir incluso para estudiar una conversación entre Juan y María o una conversación telefónica si tú te pones a pensar en un intercambio a través del teléfono hay muchas cosas que se suponen y hay una cierta estructuración de la propia comunicación por teléfono por poner simplemente un ejemplo en una comunicación telefónica lo peor que le puede pasar a alguien cuando está hablando es que el otro se quede callado cuando uno está hablando por teléfono y el otro no me dice no hay señales de vida no me dice ajá p si el otro se queda callado uno inmediatamente comienza a generar este tipo de expresiones tratando que el otro reaccione eso forma parte del análisis del discurso por ejemplo yo no sé si tienes que vivir con ellos pero yo creo que todo aquello que uno haga para tener la mayor riqueza en la experiencia de otra cultura va a contribuir con la comprensión de un discurso ¿de acuerdo? imagínate hacer un análisis de discurso de chistes en doble sentido machiguenga ¿te das cuenta? porque deben haber chistes de doble sentido machiguenga o sea es un fenómeno universal deben haber entonces yo para poder interpretar correctamente ese chiste de doble sentido necesito conocer perfectamente bien el machiguenga y cuando digo machiguenga toda la cultura que está alrededor y eso aprovecho eso justamente como para poner una vacuna contra la facilidad con que a veces uno tiende a hablar del otro de las otras culturas sin conocerlas totalmente ¿de acuerdo? eso ya parece un análisis de los políticos fíjate toda manifestación verbal siempre está acompañado de un contexto y el contexto suele contribuir para cubrir incorrecciones gramaticales ¿de acuerdo? vacíos de información o cosas como en un habla por teléfono tú y yo sabemos que es importante el ajá y si yo te pregunto ¿qué significa ajá tú me vas a decir no tiene sentido no tiene un significado pero en ese contexto comunicativo sí lo tiene entonces el análisis del discurso por eso es que es importante que recontextualice en esa recontextualización es donde cada uno de los elementos adquiere una funcionalidad aun cuando en sí mismo no los tengan ¿está? ¿sí? más o menos ahora sí claro si tú te encuentras con alguien que de repente en una conversación entre Juan y Pedro a las tres y media de la mañana en un bar de Barranco un sábado en la noche en realidad tú puedes encontrar una serie de sinsentidos pero sin embargo pueden pasarse hasta las seis y media intercambiando sinsentidos claro si lo veo desde fuera ahí no hay un diálogo pero si lo veo en el contexto hay una serie de elementos que se recuperan y que sirven para que Juan y Pedro pasen una noche agradable ¿no? Exactamente exactamente mira yo he visto una vez una cosa muy bonita en el tiempo que yo viví en México parte de las preparación nos llevaban a hacer descripciones gramaticales en la unidad de neurosurugía del Hospital General de México entonces íbamos nosotros grupos de cuatro unos capos pues habíamos leído a Sossiur sabíamos que era Chomsky Bart sabía que era sustantivo un predicado etcétera entonces íbamos nos ponían detrás de un neurosurujano y nos por ejemplo hicieron entrar nos hacían entrar a niños o a jóvenes que habían estaban presentando cuadros de afasia o sea eran hablantes que de repente habían tenido un accidente y se habían quedado afásicos entonces pasé por el caso de un chico en que este chico un chico de 16 años que trabajaba como obrero en una construcción y le había caído un ladrillo en la cabeza ping y como consecuencia del golpe se había convertido era afásico y este afásico por ejemplo había borrado de su repertorio verbal todos los sustantivos y cada vez que apareció un sustantivo decía Fonso él se llamaba Alfonso y en su casa le decían Fonso entonces cada vez que decía aparecía un sustantivo aparecía la palabra Fonso no con los pronombres sino solamente con algunos sustantivos por ejemplo yo quiero una manzana era yo quiero Fonso ¿cómo has venido acá? en Fonso ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿dónde te sientas? en Fonso por la silla mantenía los géneros y yo le vi a este chico mantener una conversación en la sala de espera con un tipo que también había afásico pero que era un cuadro al revés este tenía un problema de expresión y otro tenía un problema de incomprensión porque la afásica tiene ciertos tipos y había un diálogo aparente ¿se entendían? mira yo los vi sonreír y darse la mano y reconocer cuando se despedía uno del otro como si se uno hablaba de Fonso y el otro no sé qué le entendía ¿sí? entonces el análisis del discurso te sirve por ejemplo para buscarle una explicación a una situación que es tragicómica como la que acabo de comprender si tú ahora regreso fíjate el análisis del discurso te puede servir para entender cómo manipulaba las conversaciones Vladimir o Montesinos con todos los que pasaron por sus salas todas las puedes más o menos las puedes ver lo mismo puedes ver con el análisis del discurso si es que algunos medios de comunicación están distorsionando ciertos hechos en el momento en que informan o dicen que informan eso para eso te puede servir el análisis del discurso ¿de acuerdo? y puedes encontrar con cosas que a lo mejor no tienen sentido pero tienen un sentido que está dado no por lo expreso sino por aquella información que está detrás ¿sí? ¿crees que si había una clasificación de análisis del discurso porque como se ha dicho como que hay en el contexto 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 ¿crees que hay una decisión determinada o algo en el contexto la clasificación previa de los discursos viene dada por la cultura ¿de acuerdo? todas las culturas tienen generan estructuras verbales a las que la historia de una sociedad les asigna funciones distintas por ejemplo una carta privada es distinto de una solicitud ¿de acuerdo? una solicitud es distinta de una ley una conversación paso a la lengua oral una conversación entre Juan y María tiene cara a cara es distinta a través del teléfono o Juan y María discutiendo en su casa o una conversación entre cualquiera de nosotros con una persona a la que uno no conoce cada una de estas de estos contextos lo que hace es define tipos de discursos que son esperables en la medida en que tú conoces y te apropias esa cultura por ejemplo cuando para que lo veas con mucho más claridad durante todo el proceso que tú y yo hemos pasado para ser hablantes competentes de español hemos tenido que aprender qué cosa es árbol qué cosa es corazón qué es altura qué es azul qué es transparencia qué es apagón de acuerdo qué es un celular de acuerdo todo eso hemos aprendido ¿cierto? pero también hemos aprendido a comportarnos verbalmente de acuerdo a las expectativas de los contextos ¿cierto? por ejemplo yo que tengo una hija de siete años mi hija está aprendiendo a comportarse en algunos contextos todavía no lo sabe entonces cuando mi hija escucha a su abuela que le dice así no se le habla a tu mamama ¿de acuerdo? ese así no se habla a tu mamama lo que le está diciendo es eso que tú has dicho no lo debes decir en este contexto ¿de acuerdo? de manera que la información que entra es la próxima vez que yo esté en una situación como esa tengo que estructurar mi discurso de otra manera es como por ejemplo por dándote el paralelo si tú le mandas una solicitud al rector de la universidad lo esperable es que no lo tutees ¿cierto? si tú te presentas a un puesto de trabajo y estás pasando por un examen lo esperable es que no lo tutees oye cuñado no pues no pues ¿de acuerdo? pero de repente fuera así eso tiene que ver con el análisis del discurso o sea los discursos los discursos en una cultura están organizados de acuerdo a las funciones comunicativas que esa cultura puede haber o no desarrollado ¿cierto? te pongo simplemente un caso más cuando seguramente a ti o a mí en el colegio nos mandaron a hacer un poema por el Día de la Madre ahora que se acerca o por el combate del 2 de mayo o por el 1 de mayo que es el Día del Trabajo uno inconscientemente intenta hacer rimas no sabe qué hacer pero sabe que el tipo de discurso o poema pasa por rimas ese pasa por rimas tiene que ver con justamente de los tipos discursivos que existen en una comunidad y que evidentemente cuando uno trabaja en términos comunicacionales es una información que es importante de controlar y de ser consciente de que existe porque si te equivocas puedes generar una expectativa contraria y que dejar que se pierda el contenido o tu intención primera ¿cierto? mira a ver vamos a ver una cosita sí y no y además qué tipo de semiótica ¿de acuerdo? porque es igual esto que te estoy diciendo antes estaba dentro de la filología ahora ya no es parte de la filología o más bien ahora ya nadie sabe qué cosa es la filología pero mucha gente sabe qué es el análisis del discurso entonces depende cuál sea tu perspectiva por ejemplo hay una orientación dentro del análisis del discurso que lo único que hace es secciona las estructuras y te generan una serie de posibles combinaciones que dan ciertos márgenes de elección y que finalmente explican lo que tú acabas de decir por ejemplo podríamos discutir por qué poeta calificando a la noche en el soneto que leí hace un instante ese es un tipo de análisis hay otro tipo de análisis en que no te dice eso está mal sino que te dicen me es insuficiente yo quiero una cosa mucho más global mucho más interpretativa y por qué razón porque el análisis del discurso no puede estar al margen del sentido de la construcción del sentido de un discurso y ahí llego a la semiótica hay una semiótica que se confunde con el análisis del discurso y hay otra semiótica que lo que hace es se mantiene en términos mucho más formales y mucho más estructurales como el que acabas de referir tú a través de palabras como semas que eran original originariamente el término sema viene de la semántica estructural y de ahí pasó al análisis semiótico de corte estructural hay otra semiótica que no necesariamente habla de semas ¿de acuerdo? o sea lo que quiero decirte es no hay una sola manera dentro de las disciplinas normalmente hay perspectivas distintas lo interesante es tener una idea de qué cosa es lo que estoy en juego y hacerlo de la manera más completa seria y transparente posible bueno ya que estábamos tocando el tema de la semiótica tenía una curiosidad en este sentido también comparto lo que señalas en el sentido de que ahora los estudios de semiótica sobre todo a partir de la escuela italiana los sentidos de la sociosemiótica que prácticamente es estudiar un enunciado un discurso pero dentro de un contexto social estructurado teniendo en cuenta la situación del poder podríamos decir que este tipo de análisis de semiótica se acerca más al planteamiento de análisis del discurso y se complementan posiblemente a ver yo lo que creo es que todo suma nada resta ¿no es cierto? todo suma nada resta el asunto es saber qué cosa es lo que quiero es decir no saber qué cosa quiero sino reconocer cuál es el objeto que estoy trabajando el objeto es el que fija muchas veces los retos para el analista ¿de acuerdo? porque también hay un dentro lo que es la sociosemiótica y todas estas cosas a veces yo tengo la impresión que lo que se está dando es una falsa necesidad de autonomía científica ¿de acuerdo? entonces lo que hay es como una especie de carrera de caballos entre especialistas por tratar de construir sus propios feudos e inventarse murallas para ganar cierta independencia teórica o epistemológica y a veces esforzar las cosas o sea originalmente la semiótica era parte de la lingüística ¿de acuerdo? la semiótica incluso que habla uno de los primeros que pone el término de semiótica en circulación fue Saussure y lo que decía Saussure de la semiótica es que la semiótica es la ciencia que estudia los signos pero sus signos no los otros ¿sí? entonces todas estas cosas que dices tú es verdad suman yo creo que no restan y lo que me parece más importante es tener en cuenta que lo que está en juego es una suerte de para usar una palabra bastante importante una hermenéutica del sentido ¿de acuerdo? y en la hermenéutica del sentido es donde tengo que ser capaz de incorporar distintas dimensiones que me permitan captar el sentido de actos verbales situados en el tiempo y en el espacio y producidos por personas de carne y hueso que eso es lo central ¿sí? una breve reflexión por la titulada de Abel de Chiqui mira una tarea que se alura a todos que comienza con un chino con un gancho y el padre donde se llama sí, sí, sí o como es hay uno que es famoso también se rucho a voy hay un chirimoyazo a primo que le sería gila ¿no? fíjate yo creo que hay que distinguir bien qué cosa es lo que ocurre con los titulares de la prensa chicha evidentemente en la creación de titulares hay todo un juego de producción del que no se salva una noción bastante clara de cuáles son los receptores de esto y qué es lo que quiero decir evidentemente en esta noción de los receptores a quién está dirigido lo que el efecto es al revés el receptor participa en la construcción de mi discurso y lo que yo le digo va a estar un poco condicionado por este tipo de reflexión creo que lo que ocurre con los titulares de la prensa chicha no es más que un fenómeno de registro de ciertas variedades sociales que existen y que cierta prensa lo que hace es las asume como parte de su ejercicio profesional ¿de acuerdo? eso es ahora lo interesante también sería preguntarse si es que hay alguien que habla permanentemente como dicen que hablan estos titulares yo una vez pedí a un grupo de estudiantes que hicieran un análisis de tres noticias de dos noticias publicadas el mismo día en tres periódicos distintos pero necesariamente dos tenían que ser chicha y una cosa muy simpática era el énfasis en ciertos rasgos la mentira etcétera pero la noticia como estructura como estructura era muy parecida a la prensa no chicha entonces creo que ahí hay un hay un campo de análisis del discurso muy importante pero hay un análisis del discurso que tiene que pasar necesariamente por la recontextualización de los propios medios de comunicación por las opciones de los propios medios de comunicación hay titulares de la prensa no chicha que son sí bastante chichas también ¿de acuerdo? lo que pasa es que ya no sabemos bien dónde está lo chicha y dónde está lo chicha es decir porque lo chicha fue definido en contraposición a ciertos modelos tradicionales pero los modelos tradicionales a veces se han vuelto tan o más mañosos que los que se están pretendiendo poner y esto lo hemos visto claramente en el manejo incluso de titulares y de información y de entrevistas y de glosas entrevistas en periódicos relativamente serios sí si una investigación se concentra en entrevistas pero lo que te interesa es una parte de la información que va a ser más relevante para la investigación ¿hasta qué punto en la análisis del discurso hay un filtro para conseguir esa información de una manera más rápida pues en las entrevistas ¿con la investigación? mira a ver el análisis del discurso parte del discurso ¿cierto? eso es obvio parte del discurso pero no parte necesariamente de aquello que está fuera del discurso y que sin embargo no tiene ningún tipo de manifestación en una entrevista una entrevista cara a cara por ejemplo es estoy hablando simplemente como observadora no como especialista pero una entrevista cara a cara el hecho de que sea una entrevista cara genera un contexto ¿de acuerdo? y la información paralingüística también es importante el buen entrevistador sabe paralingüística de que manejo cuerpo miradas quiebres de voz etcétera que uno puede detectar esa información está más allá del análisis del discurso ¿sí? por eso es que un análisis del discurso debería en un caso de entrevista estar acompañada de aquella información que los especialistas sí pueden contribuir a dar ¿sí? pero una entrevista hecha por teléfono o una entrevista hecha por escrito es el análisis del discurso te va a permitir cierto te va a dar un instrumental analítico distinto de que una entrevista cara a cara ¿sí? no sé si te he contestado ¿sí? bueno quiero que te fijas un poco a toda la red la red con contextualización ¿cómo se hace esta recontextualización digamos un texto a Medas por ejemplo es una cosa de errores de nuestra generación con nosotros jóvenes probablemente el indigenismo el contexto indigenista ha desaparecido en el texto que se está el contexto cambia el contexto queda o no queda o el contexto también puede generarse de otra manera como nosotros en un contexto indigenista ahora fíjate una cosa la recontextualización no necesariamente es amiga de la lectura literaria y del placer literario o sea son informaciones son experiencias distintas el tema de la recontextualización tiene que ver más con una capacidad analítica más consciente más académica que el hecho de leer Arguedas aquí o leerlo en Pekín creo que eso está un poco al margen de lo que puede de lo que estoy entendiendo por recontextualización lo que ocurre con el término de recontextualización es situar los textos en el momento de su producción y en la medida de lo posible ver si tiene conexión o no tiene conexión porque te puede servir para identificar que por ejemplo es un gesto de vanguardia o es un gesto que siempre está cumpliendo con ciertos tópicos tópicos digamos asegurados en la historia en la historia de occidente creo que la recontextualización te sirve para eso y el análisis del discurso lo que busca es eso pero no necesariamente lo que busca la literatura entonces eso es uno lo otro es que lo que puede ocurrir es que evidentemente el punto del receptor el lugar donde está el receptor que en este caso puede ser el lector de una novela como la Arguedas sí creo que condiciona mucho la lectura que uno puede hacer y de repente a veces necesita más información a veces necesitamos más información para tratar de apreciar en toda su magnitud el arte verbal escrito o oral entonces creo que esos cambios de contexto pueden hacer que se den lecturas distintas la suerte como una especie de estructura abierta una cosa así de regeneración y las grandes obras literarias justamente lo que tienen es que son permanentes tienen cierto nivel de permanencia claro leer la divina comedia ahora exige una recontextualización mayor que leer Arguedas y a veces es necesario por la propia estructura del texto ¿cierto? pero leer los heraldos negros de Vallejo uno los puede hacer casi prescindiendo incluso de quién fue el autor simplemente por la propia experiencia poética creo que lo que uno no debe hacer es pensar que este tipo de apuestas disciplinares suponen una receta yo creo que lo que hay que hacer es acercarse a los textos acercarse a los discursos y con cultura con sensibilidad e ir recontextualizando en la medida que el objeto me lo pida ¿cierto? por ejemplo leer El zorro de arriba y el zorro de abajo sin conocer la problemática que hay en torno por ejemplo a Chimbote ¿de acuerdo? entonces puede resultar una interpretación muy distinta de aquel que se la conoce ¿de acuerdo? o de aquel que ha vivido en Chimbote ¿y metodológicamente hay dos metodologías o una sola? mira lo que pasa es que no hay texto sin contexto entonces la premisa es todo discurso supone un emisor un receptor que puede ser el mismo emisor simplemente que hace como si fuera de un receptor desdoblado digamos y ese discurso necesariamente está situado en un contexto determinado entonces la metodología lo que supone es acercarse al discurso ver en cómo está constituido qué elementos son constituyentes de ese discurso en tanto estructura o en cuanto relaciones etcétera y después es recuperar el contexto en la medida de lo posible sin perder de vista esta propia estructura ¿sí? porque de lo contrario lo único que estás haciendo es análisis gramatical ¿de acuerdo? es como el el impulso de los estructuralistas esos famosos trabajos de de Jacobson por ejemplo que trabajaba a Baudelaire entonces tú dices bueno pero ¿y dónde está el poema? bueno no hay poema pues simplemente se han vuelto formas ¿verdad? entonces de eso no se trata se trata de lo contrario ¿sí? sí debe ser una pregunta ¿sí? no son los recursos sociales distintos yo quería hacer una pregunta más o menos en las comunicaciones hablamos sobre un lenguaje audiovisual sobre un discurso audiovisual que existe no sé si hay bibliografía para que haya un análisis de ese discurso o si simplemente al igual que el discurso escrito y oral también se da la importancia del contexto yo no tengo ni me atrevería a sugerirte ninguna bibliografía en términos de comunicación audiovisual ese no es mi chamba ¿de acuerdo? esa no es mi chamba lo que sí creo es que la comunicación audiovisual y la comunicación o sea en el sentido de comunicación esta comunicación que estoy teniendo ahorita contigo responden en ambos casos a principios como transmitirle algo a alguien como transmitirle comunicar algo a otra persona ¿cierto? hay ahora lo que va a variar no es necesariamente la conceptualización sino los recursos que tú necesitas emplear para tratar de desentrañar ese sentido que puede estar detrás en unos casos tendrás que buscar un tipo de recursos en un contexto totalmente distinto de lo que puedes comunicar en una comunicación verbal por ejemplo fíjate un pequeñísimo detalle que parece en la comunicación verbal en una obra literaria en un poema en un poema no tanto pero en un cuento el autor tiene que poner el contexto tiene que hacer construir el contexto o sea el contexto y las historias ocurren en un contexto que es diseñado por el otro ahí es donde pasa la gente vive muere resucita los caballos vuelan etcétera en la comunicación audiovisual yo no sé si eso es necesariamente esa construcción del contexto también se puede evaluar de la misma manera o hay más una invitación a que visual obviamente a que ese contexto lo vaya poniendo la otra persona entonces no creo que se opongan creo que el método en grandes cajas sirve lo que sucede es que el objeto es distinto y en ese objeto hay que ver cómo me muevo ¿está? ¿sí? entonces por ejemplo el término de comunicación o lenguaje sí el término de lenguaje es usado en muchos sentidos hay lenguaje poético ¿de acuerdo? hay maneras hay lenguaje pictórico hay un lenguaje audiovisual hay lenguaje humano hay lenguaje animal es decir hay que ver cuál es el sentido que se está qué es lo que se está entendiendo efectivamente también por lenguaje en cada uno de estos contextos ¿no? ¿sí? Juan, tú ¿no? ¿no? ¿no?